El pronóstico del tiempo, la posibilidad de clima severo hacia el norte del estado continúa, le tendré el reporte completo. Gracias por continuar con nosotros, como siempre los saludo con muchísimo gusto. Estamos en una noche de jueves, a nada de iniciar ya el fin de semana, así que echarle muchísimas ganas. Le tengo lista la información del pronóstico del tiempo. Vemos qué está pasando en la costa oeste y es que las condiciones de estabilidad están presentes para ellos sin más posibilidad de precipitación hasta el momento. Temperaturas bastante caluros las cuales estarán presentes para ellos, para San Francisco, para Los Ángeles. Van a continuar estas condiciones, pero para Nuevo México, Albuquerque, inclusive para Colorado Springs, las condiciones de clima severo han estado presentes y estas pudieran continuar durante las próximas horas. Es también hacia el este donde estas condiciones pudieran estar presentes debido a una baja presión y a un sistema frontal que estaría afectándolos de manera directa, inclusive hacia el norte del estado tejano de nosotros. Bueno, las condiciones van a continuar con la posibilidad de clima severo. Mientras tanto, veamos qué está pasando en el Atlántico, monitoreando, les comentaba acerca de Erin, que se encuentra bastante lejano a nosotros, pero lo que sí nos importa es la posibilidad de desarrollo de una onda tropical que se encuentra ya ubicada en el sur del territorio mexicano, ocasionando toda esta nubosidad, todas estas precipitaciones que usted ve en nuestra imagen son causadas precisamente a esto, de que siguiera la trayectoria hacia el norte del Golfo de México. Nos estaría afectando de manera directa con posibilidad de precipitación durante los próximos días, obviamente le estaremos informando acerca de esta condición. Le contaba que hacia el norte del territorio tejano las condiciones de inestabilidad continuarían presentes sobre las próximas horas, inclusive para la porción central de Texas. Y hacia el este las lluvias continuarán hacia Oklahoma, Kansas. Las condiciones de clima severo también presentes por si usted está pensando en viajar, tómelas en cuenta. Mientras tanto, hemos tenido una tarde bastante cálida en los tres dígitos, será una noche bastante similar en los ochenta y cinco, inclusive hasta los altos ochentas. Si nos vamos hacia el oeste, las condiciones están marcando aún los noventa grados Fahrenheit hacia Zapata, Roma y la ciudad de Río Grande, marcando de los ochenta y siete a los ochenta y nueve. Pero se acerca el fin de semana, los vientos están activos, que nos espera también para el día de mañana, temperaturas bastante calurosas, marcando también los tres dígitos, marcando cien para Macal en ciento dos, la ciudad de Río Grande. En Zapata se van hasta los ciento tres, eso indica que la sensación térmica se irá alrededor de los ciento nueve, ciento diez grados Fahrenheit. Pudiera sonar repetitivo bajo ninguna circunstancia, lo veíamos el día de ayer, un niño dentro del vehículo en el estacionamiento de un supermercado. Sea consciente y bajo ninguna condición los deje dentro del vehículo para el día de mañana en la Isla del Padre. En los ochenta y tres, en el pronóstico extendido vemos la misma estabilidad, marcando hasta los tres dígitos condiciones de cielo mayormente despejado para este fin de semana y también para el inicio de la próxima. Hasta aquí el reporte, que tenga usted una excelente noche, pero no se vaya porque al volver de la pausa tenemos todavía mucho más.